Víctor Hugo Fernández Gómez salió vivo de milagro. Así quedó el carro que conducía ese hombre sobre la carretera Interamericana Sur. El accidente se registró a las 10.50 de la noche del sábado cerca de Pixajat en San Isidro del General. Fernández Gómez conducía un Toyota Corolla y al parecer un vehículo que iba adelante le frenó en seco en un semáforo y por no darle por detrás lo esquivó, topándose con la carreta que estaba a la orilla de la vía. Bueno, estamos en la intersección frente a Pixajat. Realmente lo que manifestó el señor conductor que fue trasladado al hospital Escalante Pradilla, que mismo es estable, fue que venía a una velocidad normal y en la intersección del semáforo, el vehículo que iba adelante, le frenó, por así decirlo, de repente. Entonces, para evitar la colisión con el vehículo que iba adelante de él, trató de esquivarlo, encontrándose con la carreta del camino. Tras el impacto, el conductor quedó prensado en chalalata retorcida de su vehículo y para su suerte, un paramédico que pasaba por el lugar lo auxilió y logró estabilizarlo. Una unidad de la Cruz Roja llegó al sitio y entre varias personas lograron sacar al hombre. En el momento, bueno, para suerte de él, un paramédico vio pasando por el lugar y le logró brindar la atención primaria. Posteriormente se hizo presente Cruz Roja, lograron la extracción del sujeto entre el vehículo que estaba un poco prensado y fue trasladado directamente y estable al centro hospitalario. A pesar de lo violento del accidente, Fernández Gómez fue llevado en condición estable al hospital Escalante Pradilla. Las autoridades no descartan que el sujeto viajara a alta velocidad.